...la cabeza de pajaritos. Nada es como él te lo pinta. Es trabajo, Daniel. ¡Es explotación! Eres demasiado buena para estorrizarte con un montón de cómicos ambulantes. Este local es modesto. Pero es un primer paso. Poco a poco irás progresando y te harás famosas sin necesidad de... ¿Por qué me quieres engañar, Daniel? ¿Ah? Al menos con Fernández, nadie va a despreciarme con ser negra, ¿no? Entonces trabaja más. Pelea más para que no te desprecien. Pero cosas que te ayudan a surgir como profesional. Y es lo más fácil, lo más vulgar. ¿Ya no te das cuenta? Es apenas pura peliculina. ¿Dónde está el arte ahí? ¿Qué nivel es ese? ¿Por qué me tienes tanta radio a Fernández, ah? ¿Voy conmigo se ha portado bien? ¿Contigo abusado, acaso? No, pero... Por ahí he escuchado cosas y, mira, la gente anda diciendo que... Mira, la gente habla por hablar. Por favor, no me desaníes. Ya lo decidí. Lucha. Van a ser dos años que no podremos trabajar juntos. La verdad, eso me duele mucho. A mí también me da pena. Eres un gran abuelo. ¿Sólo eso? Mira, Lucha hace tiempo quería decírtelo. La verdad, yo no te veo más como una amiga. Lo que yo estoy sintiendo es... No, no, Daniel, no digas nada, ¿sí? Amigos sí, como hermanos. Otra cosa no. ¿Pero por qué? Lo de Juan me ha hecho mucho daño. De verdad. No quiero mentirte. Otra cosa, que no sea amistad entre nosotros es imposible. No puede ser. Tenía que me dijeras eso. Es por eso que no quieres que trabaje con Fernández, ¿verdad? ¿Para qué no me dice que sí? No. No. Lo que pasa es que yo sé que él te va a esperar. No, no, Daniel, no digas nada. Yo no te creo. Lucha Marte, la nueva flor morena de la canción, es ahora estrella exclusiva de la Peña Fernández. Vamos, vamos, Rágaro. Una foto, por favor. Una más para la práctica de los demás. ¿Qué? Permiso. La pide, te mi, negra. Ok. Ok. La pide, te mi, negra. Que mi vida vaya en mi juramento vagando al desplotar. Porque este ha sido el nido de amor relegar. Porque este ha sido el nido de amar con mi hueso. Porque este ha sido el nido de amor relegar. Ay, qué lindo. Cómo me reclaman. ¿No oyes? ¿Te llaman? Ay, mi vida. Yo no tengo la culpa de ser más popular. ¿Qué lindo, amor? Esos son unos animales. Es un hijo diferente. A ellos no les gusta oír valses. Ellos vienen a reírse, a ver estés, imitaciones. Ah, me dijo Fernández para que hagan la imitación de Teleacina. ¿Dar? ¿Yo? Ay, muerta. Si él dice que no haga. Él contrató para que cante, can, dan, te. Si él dice haber leído la letra chiquita, está ahí atrás del contrato. Ahí dice que tienes que hacer lo que te mando. Hola, Lucha. ¿Cómo estás? Ay, me destrozado. Qué alegría. Bueno, yo me voy a ver a mi terminador. Ah, eso. Luchita, hija, ¿qué haces metida en este lugar? Claro, ya sé.